¿Qué es el impuesto sobre las utilidades de las empresas? En Colombia, desafortunadamente, hasta hace muy poco, a los empresarios, a los empleadores, les cobraban impuestos por contratar mano de obra. ¿Cuándo los impuestos deben cobrarse? Sobre las utilidades. El que más utilidades tenga, pues más paga. Pero no el que contrate más mano de obra, paga más impuestos. No el que tenga la nómina más grande, paga más impuestos. No, el que tenga más utilidades, más impuestos. Entonces, hace un año, la reforma tributaria tomó la decisión de desmontar esos impuestos a la nómina y reemplazarlos por un impuesto nuevo, que se llama el CREI, la Contribución Empresarial para la Equidad. ¿Por qué le pusimos ese nombre del CREI? Porque nosotros decíamos que al desmontar los impuestos a la nómina, vamos a generar más empleo y que era necesario entonces reemplazar esos impuestos por unos impuestos a las utilidades. Pero sabíamos que mucha gente no nos iba a creer, porque hay muchos incrédulos. Cuando se trata de reformar, hay mucha gente incrédula. Entonces, tuvimos ese cabezazo de decir a ese impuesto hay que ponerle un nombre que resuelva ese problema. Pongamos el nombre del CREI. Es un impuesto del 8% sobre las utilidades. En el Congreso, gracias aquí a los tres representantes que están sentados en primera fila, surgió la idea. Dijeron, ministro, pónganle un puntico más. Que no sea el 8, sino que sea el 9. Y de ese puntico, le ponen la plata a las universidades públicas. ¿Qué tanto la necesitan? Para que ustedes, como los estudiantes que acaban de llegar allá atrás, tengan la universidad con mejores equipos, mejores salones, mejor planta física. En fin, con las necesidades que ustedes tengan. Ahora les voy a preguntar recto al encargado, ¿qué van a hacer con esta plata? Entonces, de ahí surgió el CREI. Un punto adicional. Ya empezamos a recaudar ese impuesto. Y ya entonces, le están llegando a las universidades. Usted le va a poder decir, doctor Escobar, al señor rector, al doctor Escorcia, que el lunes, ¿cuándo llega en el viaje? El lunes 12, el martes 12. ¿Cuándo llega? Ya la tarde va a estar acá. Llegó hoy. Llegó hoy. Gracias, representante. Llegó hoy. ¿Cuál es la buena noticia? Le ha entrado a la universidad un giro, proveniente del CREI. Por 5.066 millones de pesos. 5.066 millones de pesos. Doctor Escobar. El año entrante, como ese impuesto ya va a estar en plena vigencia, vamos a recaudar el año completo de ese impuesto, el año entrante le va a entrar el doble. 10.000 millones de pesos. ¿Por qué es tan importante esta reunión? Porque yo quería que los docentes, los funcionarios administrativos de la universidad y los estudiantes sepan esto. Porque estos recursos llegan sin restricción alguna. El consejo directivo de la universidad tendrá plena autonomía para decidir qué va a hacer con esto. ¿En qué los va a invertir? ¿Qué necesidades grandes tiene la universidad para invertir 5.000 millones este año y 10.000 millones el año entrante? Que redunden en beneficios para los estudiantes. Entonces esto requiere mucha información. Ustedes saben que el buen gobierno se caracteriza por tener diálogo, transparencia, que se sepan las cosas, que se publiquen, que haya debate para definir exactamente cuáles son las prioridades. Entonces señor rector encargado, ahora que seguramente usted va a usar la palabra, porque no le cuenta a todos y le cuenta a mí, que ha pensado hacer con estos recursos ahora que usted tenga la oportunidad, porque es muy importante que aquí tenemos claro eso. Tenemos que, no sé si el rector dejó la instrucción, pero en un año vamos a volver. Con el cheque del 2014, pero a ver que lo que se prometió este, el 5.000, pues se ejecutó, se realizaron esas obras. A eso venimos de condena. Obviamente si la Divina Provincia nos lo permite. Pero en eso estaremos en un año. A los estudiantes. Nosotros somos un gobierno muy consciente que la universidad pública necesita un gran apoyo. Que hay muchas necesidades. Pero este es un gran paso. Nunca antes un gobierno había hecho un aporte así, incondicional, sin que sea el presupuesto ordinario de todos los años, sino completamente nuevo, fresco. Recursos que no estaban comprometidos para llevar a cabo esos sueños, esas aspiraciones que toda universidad tiene. Cosas que hay que mejorar. Estamos cumpliendo. Nosotros somos un gobierno que se caracteriza por una cosa. A cada problema le buscamos una solución. Y vamos paso a paso dando soluciones. Yo le pregunté hoy a los habitantes del municipio, del Retén, un municipio muy pobre, no tiene ninguna vía pavimentada. Ninguna. Pero las cosas están llegando. Hay una inversión en vías terciales que no había. Hay canchas deportivas que no había. Van a llegar ya los recursos para la pavimentación de las vías, que no tienen ninguna. Y les pregunté a los habitantes, y les dije, la verdad, la verdad, con toda sinceridad, ustedes están mejor hoy o no, que hace tres años. Y la comunidad, estamos mejor. Estamos mejor. ¿Por qué? Porque vamos avanzando. El presidente Santos tiene muy claro cuál es el puerto de destino al que quiere llevar esta gran nave que es Colombia. Y el puerto de destino es un país más próspero, un país con más crecimiento. Afortunadamente, la economía nos está ayudando mucho. La economía va bien. Pero también un puerto de destino del país sea menos desigual. Donde no haya tantas diferencias. Donde estemos más cohesionados. No haya tantas divisiones. Y la universidad pública es el escenario fundamental para lograr cerrar esas brechas. ¿Por qué la universidad pública es tan importante? Porque aquí es donde se le ofrecen las oportunidades de educación superior a cualquier colombiano sin distinción de su nivel de ingreso, su nivel socioeconómico, su estrato. Es donde están las oportunidades. Y el que pasa por acá se le abren todavía más opciones. Este es el verdadero factor de cohesión social en un país. Por eso es que hay que apoyar tanto la universidad pública. La universidad pública es la mejor herramienta que tiene cualquier país para cerrar brechas. para acabar con la desigualdad. Porque el que saca un título universitario independientemente de su origen ya tiene unas oportunidades renovadas, adicionales. pero tiene que ser educación de calidad. Para que sea educación de calidad ustedes tienen que tener buenos laboratorios, tienen que tener buena tecnología, buenas aulas, buenas ayudas. Los docentes tienen que tener también unas, digamos, una infraestructura adecuada que les permita trabajar cómodamente. Entonces, por eso estos recursos son tan importantes para ese objetivo, para llegar a ese puerto de destino en un país más cohesionado. Entonces, tenemos un gran líder que nos está orientando en ese camino, que es el camino hacia la prosperidad. No es momento de empezar a dar timonazos ni a la izquierda ni a la derecha. Vamos por un buen camino, vamos resolviendo todos los problemas, paso a paso. El país está progresando. Hoy, por ejemplo, salió un dato muy importante. La tasa de desempleo del mes de septiembre. Y eso es muy importante para los estudiantes que se van a graduar. La tasa de desempleo está en el 9%. Es el nivel más bajo para el mes de septiembre desde que tenemos estadísticas mensuales de desempleo. ¿Por qué? Porque se están generando más empleos. Aquí en Santa Marta está creciendo el empleo. Me decía Carlos Nelly que hay más de 100 edificios en construcción. Si hay 100 edificios en construcción es porque hay inversión, porque hay confianza, porque Santa Marta es un destino turístico, porque hay empresas que se ubican acá. Veníamos con el gobernador viendo la circunvalar, lo que se está haciendo de la vía ciénaga a Santa Marta para salir de aquí hacia la bacha. Tener esa doble calzada es una inversión muy importante. En todo el departamento se están haciendo cosas. Pero hoy el tema es la universidad pública. Y en la universidad pública a un problema una solución. Y la solución son los recursos que ningún gobierno le había dado a la universidad pública. Gracias a la iniciativa del Congreso y gracias a ese trabajo. Y por último, por último, nosotros tenemos desistido. A cada problema le buscamos una solución. No como otros que a cada solución que nosotros ofrecemos lo único que le buscan es problemas. Que esto, que lo otro, porque ¿por qué? No. Estamos buscando soluciones. No problemas. Soluciones. Y hoy traemos una solución concreta. 5.066 millones de pesos para la universidad de Macarena. Y el año entrante, señor rector encargado. Y el año entrante, el doble. El doble. Pero entonces aquí les dejo en manos de los estudiantes, de los docentes y los funcionarios administrativos la atención para que lo que nos diga ahora el rector encargado se vuelva una realidad. Y en un año podamos ver esas obras o esas inversiones o esas inversiones o esos computadores o lo que ustedes hayan decidido que es lo prioritario. Lo nuevo, chancificamos al mundial de fútbol como cabeza del grupo. Así como somos cabeza del grupo en fútbol para el mundial de Brasil, somos cabeza del grupo en América Latina en avance y progreso económico. Somos el país donde más se invierte. Somos el país que más ha bajado la pobreza. Somos el país que más ha bajado la desigualdad. Somos el segundo en crecimiento. Somos el segundo con la inflación más baja. Somos líderes. Somos líderes en América Latina. Vamos bien, vamos por buen camino. Tenemos que seguir por esta ruta que nos hemos trazado y que el país siga progresando en beneficio de todos los hogares colombianos. Y los hogares colombianos sean cada día hogares más sólidos, más fuertes, con mejores empleos, con empleos mejor vulnerados, más estables en el sector formal. En eso es lo que estamos trabajando. Y ese es el liderazgo del presidente Santos. De manera que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por abrirnos este espacio aquí en la universidad. Y ahora...